bueno esos son los rumores tengo que decir que son los rumores todo el mundo está a la expectativa de que hoy se diga quién es porque aunque se rumora que es él pero quienes tienen que dar esa información son los que han investigado durante todo este tiempo entonces es algo que nos atañe a nosotros como personaje como gremio como colega y yo también estoy en esa disyuntiva porque son muchas las personas que me escriben por la red por whatsapp pidiendo alguna explicación la cual yo no la tengo yo también me voy a limitar a esperar que esta noche como todo el mundo está a la expectativa podamos salir de lo que este berenjenada en el cual nos encontramos realmente es un tema que debemos investigar y no solamente porque se trate de un payaso en sí sino porque los niños son una es algo muy susceptible y realmente es una flor que todos debemos realmente cuidar realmente cada quien cada quien tiene tiene sus valores y no creo que un tipo de escándalo como éste hacia una persona tenga que por qué empañar los de todos porque todos no somos iguales y con él tampoco estoy diciendo quien sea el perjudicado porque realmente las investigaciones darán los resultados es algo muy peligroso que tiene que darle a la sociedad que está pasando con esa con ese virus malo que anda en contra de que tanto afecta a ustedes esto a su gremio como payaso este tipo de escándalo bueno no creo que no puede hacer efecto porque todos no somos iguales o sea ahí se llama canqui yo me llamo payaso globo y los demás tienen otro nombre artístico que trabajamos con niños y sabemos como lo hagamos en la forma de darle dimensión a los niños sin